¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el Cantón Durán. Este es uno de los cantones considerados uno de los más peligrosos de acá, de la Zona 8. El de mayor índice de sicariatos acá en lo que tiene que ver con la parte, con este sector en donde estamos, la primavera, uno de los que más problemas presenta. Pero así como hay sicariatos, muertes y una serie de situaciones, secuestros, también hay personas que se dedican a ganarse la vida de una manera distinta aquí, frente al río. Al menos podemos ver, por ejemplo, una de las tareas que se realizan, uno de los oficios, que es el de pelar pescado y trabajar de esta manera, ganarse la vida nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias a Dios. ¿Qué más bueno? Aquí vendiendo el pescado, me subo. Tilapia, vea. Linda tilapia, sabrosa. Efectivo, fábrica, vea. Lindo el río, el mar. ¿Qué saca de aquí mismo? Exactamente, aquí mismo, en la piscina, todos los pescadores, vienen aquí a ofrecer el pescado, la gente viene a comprar, lindo y sabroso. Sí, ahí más o menos, sí se vende un poco. Vendemos aiba, vendemos tilapia. ¿De dónde sacan estos pescados? De aquí, de este río de aquí. ¿De aquí, del río Guaya? Sí, del río Guaya. ¿Ah, sí? Claro. O sea, el pescado es de aquí mismo. Sí, de aquí mismo todo. ¿Acá lo pedan? Aquí lo limpian, aquí lo limpian. Lamentablemente, las cosas, a veces la gente tiene miedo. Todo el mundo tiene miedo porque así anda la inseguridad ahorita. Por aquí, en veces uno anda también por ahí, medio con miedo, con todo. ¿Ustedes están bien? Están bien todos, no yo solo, todos. Pero bueno, acá el caballero se dedica, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la...? A limpiar lo que es lo del pescado, nada más, para darle mejor atención a los clientes, nada más. Atender a los clientes, que se vaya contento y feliz. La otra cara de Durán, amigos, la del trabajo, la de personas que no se rinden, que siguen adelante. Trabajando duro, dándole, dándole aquí. Aunque está por ahí baja la venta, pero hay que trabajar igualmente. El río sí les da, sí les deja los productos. Claro, porque aquí hay buen pescado, aquí en este río hay buen pescado. Hay corvina, baggers, filapias, de todo ahí. ¿Y así se puede pescar en el río? ¿Todavía da...? Todavía da buen marisco, todavía aquí. ¿A qué altura más o menos encontramos la tilapia? Aquí más la cogen al agua vacía, sí. Y ahí es donde cogen las tilapias. ¿Y los otros pescados? Las corvina las cogen ahí por medio del río, así tiran el paño. ¿Por qué lado se esconden, por ejemplo? Por la mitad, por la mitad del puente. Por ahí se tira la gente con el trasmayo. ¿Y los otros? Todas las corvina, las corvina y el bagre las cogen entre medio. Y ahí también vemos que han cogido... Han cogido este... Las aivas, las aivas. Esa es la orilla del río. ¿Aquí mismo? Claro, aquí mismo. ¿Por qué lado andan las aivas? Está por allá, por la isla. Por la isla, allá por las camaroneras, por ahí. Ahí las cogen las aivas. ¿El pescado cómo está? La tilapia se vende a dólar a la libra. La corvina a dos cincuenta. El bagre a dólar y medio. Ese es el precio del pescado. Todavía se puede vender, amigos. Se puede trabajar. Todavía se puede vender, se puede trabajar. Obviamente la gente acá viene a comprar. Aquí en el cantón Durán. Esta es la unidad de transporte público. A ver, nos estamos movilizando en Durán. Correcto, gracias. Comandero, buenas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿A qué sector? Cuénteme, mi jefe. Dígame. ¿A qué sector se va este bus? Este bus se va hasta San Enrique. ¿Dónde más? De ahí da la vuelta nomás al hospital nuevo nomás. Estamos en todo lo que es el centro de la ciudad. Bueno, bueno, aquí regresando de la Universidad del UNEMI. Bien, aquí todo bien, regresando. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Dónde viven? ¿En qué parte de Durán vive usted? En la Primavera 2, digo yo. ¿Ah? En la Primavera 2. ¿Ahí usted vive? Sí, en la Primavera 2. ¿Cómo están las cosas? Ahí más o menos por mi sector todo bien. Más allá, por los helechos, yo digo. Bueno, vamos a quedarnos acá, en esta parte, hasta aquí nomás. Bien, bien, bien. ¿Cómo está esa carrera aquí en Durán? Han bajado bastante, amigo. ¿Qué ha pasado? Por la inseguridad que hay, la delincuencia, las muertes que hay. Así es, amigo. ¿A ustedes también les toca jugársela? Así es, pues claro. Pues nosotros es un peligro andar así nomás. ¿Ustedes como taxistas tienen que estarse cuidando? Cuidando, adivinando a quién lleva y a quién sube en el carro. Está dura la cosa aquí en Durán. Para hacer día sábado, mire. Como usted ve aquí, de solado aquí para hacer un día sábado, los negocios cerrados. Serán pocos los locales que usted ve abiertos aquí. ¿En qué parte de Durán estamos aquí? En el centro de Durán. ¿Aquí adentro en el edificio? Todo eso. Y... ¿Difícil para los negocios? Así como ustedes ven. Cerrados, cerrados. Tanto caídos los negocios. Bastante. Con esto de las vacunas. Como ustedes ven, todito estos locales cerrados. Todos estos locales son vacunados, pero como no... No, no pueden pagar, lo que hacen es cerrar. Ahí es donde crece más la delincuencia. ¿Por qué me pueden hacer aquí si no hay trabajo, no hay negocio? Sí, está duro. En el cantón, dados los últimos hechos que se han dado, se han producido, hay que decirlo, la policía ha intervenido, ha habido balaceras entre policías y pillos, eso de las balaceras también es delicado. Sí, este sectorcito para allá de la primavera 2, todito esa es la más conflictiva con los helechos. Aquí en las canchas, aquí normalmente siempre juegan, pero prácticamente vacío. Vacío. En los parques. Vacío, vacío todo, todo, como ustedes, parece pueblo fantasma. No pueden andar aquí con los teléfonos en la mano porque enseguida se los llevan. Y aquí ya casi ya saliendo al puente de Durán ya. Hay que hacerse la vista gorda aquí también, para entrar al recreo también. Tienen que ser conocidos también para entrar al recreo de Durán. No todos los taxis entran. ¿No todos los taxis? No todos. ¿Por qué? Hasta cierta hora entran. ¿Y de ahí? De ahí tienen que ser conocidos, familiares, para poder entrar al recreo. ¿No lo dejan entrar? Y si entramos tenemos que bajar vidrio. Y entrar nomás con la mirada hacia el frente. ¿Y cómo está este sector de Durán? De aquí. Sí, es tranquilo. Podemos ir por la esquina después de regresar. ¿Cómo se llama este sector? La Primavera 1. La Primavera 1. Este sectorcito es el que más, es el que más está mejorcito. Pero igual uno ya está enseñado ya aquí a esto, ya. ¿Qué sentido? El sentido de ver día a día lo que pasa, ya a uno ya no se le hace nada escuchar un ruido de bala. Porque ya no se le hace... Ya a uno ya no se asusta ya los sonidos de la bala, ya nada. Ya uno ya está enseñado este sonido de la bala de todos los días aquí. O sea, ¿ya al principio? Al principio uno se asustaba, corría a sus casas, pero ahora ya a uno le da igual, pues ya. ¿Le ha tocado escuchar la bala? Sí, toca, sí. ¿Para qué? Por ejemplo, ¿cuándo le escuchó por primera vez la bala? Casi a raíz que empezó todo esto aquí en Durán. Era diario la bala. Y ahí uno ya se iba acostumbrando al sonido de la bala, ya. Ya que se más se puede hacer. ¿Cuántas veces escuchó usted bala? Casi a diario se escucha aquí. Sí, no se escucha cerca, pero se escucha. Ya uno ya está conoce el sonido de la bala, ya también. Ya no es como antes uno decía, son cuetes. No, ya esto es a diario. Un disparo atrás, bueno, aquí no son disparo atrás, son ráfagas de bala, son ráfagas de bala aquí. Entonces hubo uno, madre e hija, madre e hija, dice, en la 28 de agosto. ¿A qué hora fue eso? Hace unos 15 minutos. ¿Será que vamos para allá o no? No, allá no entra nadie, allá. ¿Para la 28 de agosto? Nadie. ¿No podría hacer la carrera usted? No, no. Por más que vivo aquí, yo para allá sí no. Aunque sea que nos cubre el doble, amigo, no hay problema. No, no, no. La verdad que no. O déjeme a dos, tres cuadras. No, difícil. ¿Pero por qué? O sea, está difícil la cosa, entrar allá. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Complicado? Complicado. Y tanto, tanto miedo hay para entrar ahí. Ese es un lugar bien respetado. Ya, hasta aquí no sé hasta dónde quedan ustedes. Un poquito más allá. Yo lo veo nervioso. Claro, pues. No estoy nervioso. Sí, lo veo un poquito nervioso. Nada, nada. Oye, cuidado nomás que tiene. Claro, solo hay que tener cuidado nomás. Hay mucha tensión, mucho nerviosismo. Se acerca un vehículo y la gente tiene temor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. ¿Cómo va todo acá en Durán? Uh, puro muerto. ¿Cómo? Ahí toma. Como podemos ver, lugares que anteriormente eran, pues, muy concurridos, eran, el comercio acá en Durán se vio afectado luego de la ola delictiva que, obviamente, golpeó con fuerza a este sector. Ya, prácticamente, no hay la misma actividad comercial que había antes. La gente se cuida. Los negocios también siempre están, los negocios también siempre están un poco a la expectativa de lo que pueda ocurrir acá en el cantón Durán, amigos. Siempre trabajando y siempre confiando en Jehová, porque Él es el único que te da la vida y la esperanza de vivir aquí en esta tierra. Ya. Te encuentres donde te encuentres, siempre el mal te seguirá. Aunque estés en Durán. O aunque estés en Durán. Aunque estés en otro país, igual va a ser. El enemigo te va a acechar. Pero si tú andas por el camino del bien, siempre te esperará el bien. Siempre las cosas estarán, cuando tú pones la mentalidad en Jehová, Dios, entonces Jehová, Dios, te responderá. Y te cuidará, como dice Él, te cuidará bajo la sombra del Altísimo. Así me respaldo confiando en el Señor. Aquí el caballero también. Aquí el caballero me está haciendo unas copias de unas llaves, viendo lo que, igualmente, en esta inseguridad que está pasando el país y Durán entero, está haciéndome una copia de las llaves y está trabajando, para la misericordia de Dios. Bueno, aquí los moradores viven asustados. La Policía Nacional, Fuerzas Armadas, hacen lo posible por tratar de combatir la delincuencia. Recordemos que aquí, el gobierno aquí en Durán, mantiene el toque de queda, mantiene una serie de medidas para evitar que la delincuencia continúe. Durán trata de salir adelante, acomodar lugares. Durán está contaminado, lamentablemente, brother. Aquí en la Mambina, le lo tuvo. Bendiciones. José Delgado. ¿Cómo está? ¿Cómo está Durán? Durán, como todos los días, peor que antes. A pesar de que hay muchas cosas que el gobierno ha puesto, lo que es este, el estado de excepción, la seguridad sigue incampante. Esta avenida principal, en las noches, muy aparte de que hagan las iluminarias o no, es un peligro. Desde las 7 de la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente, las personas de calle o los hacheritos, entran a las casas, se suben a las terrazas y comienzan a robar. ¿Se trepan también? Obvio. ¿Por qué? Porque vea, parece escalera y toda esta vaina, y de aquí, pa, 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 van a las terrazas. Ya nosotros, como moradores del sector, por lo menos yo he sacado a dos personas de la terraza de la casa. ¿De su casa? Obvio. ¿Se le han trepado los...? Nos he trepado y, vuelvo y repito, como tengo dos perritos, ellos hacen bulla y nosotros nos hemos levantado y los hemos sacado. ¿Por dónde se han trepado esos delincuentes? Vuelvo y repito, miren, estos, a veces son personas altas o vienen de dos en dos y se trepan, hacen escaleras y se trepan, trepan todo eso, van para allá, calando, calando y de paso en paso, hasta allá, hasta la final. Me dice que de allá arriba tuvo que bajarse. Obvio, obvio. Más adelante queda una cooperativa de ahorros. Ahí se bajó hace unos tres meses un individuo. Todo esto es una inseguridad, golpe después de las 7, 8 de la noche, José. Vemos que tiene rejas y todo. ¿Cómo se trepa? Pero lo que pasa es que, vuelvo y repito, son altos o vienen de a dos y se trepan al hombro y van y suben. Porque aquí vemos que han puesto seguridad, han puesto rejas. Eso no vale, eso no sirve. Para ellos no sirve. Eso no sirve, porque, vuelvo y repito, para ellos lo que nosotros pongamos como medida de seguridad no les importa. A veces las rompen y se las llevan. De acuerdo que el gobierno mantenga la medida de... Obvio, y que sea más drástico, y que vayan de verdad donde las papas queman. Allá está toda la podredumbre que hoy por hoy campea aquí en el Cantón Durán. Anteriormente los negocios se quedaban hasta alta hora de la noche en los kioscos. Ahora, pues, 3 y media, 4 de la tarde, ya ellos se resguardan. Ellos se resguardan y empiezan a cerrar. Amiga, vive aquí en Durán. Sí, yo vive aquí en Durán. Sí, para rescatar a Durán. ¿En qué hacemos para rescatar? Trabajar mucho, con mucha inteligencia. Tener un poquito más de respeto, porque ahora en la actualidad ya no podemos vivir ni salir a las calles. ¿Usted vive en qué parte de Durán? La cooperativa y el ejército. ¿También está...? Ya ha dejado un poco la cooperativa y el ejército, pero cierto sector está más conflictivo, más duro. Hay que no más trabajar, no más. Las autoridades tienen que poner mano dura ahí. ¿Aquí fue donde se comió el patrullero? Ahí está el señor de camisa azul, ¿dónde está la funda de basura ahí? ¿Aquí era la que mandó el patrullero? Como a las 5 de la tarde. De una, sí. De una le echaron y lo prendieron, le tiraron bala. Le tiraron bala también, 5 de la tarde. 5 de la tarde. Viva mucha gente en ese momento. Claro, pues así como estas horas, imagínese más tarde si era el tráfico también, día de semana. Antes que no estaban los vigilantes ahí. Estaban haciendo aquí los vigilantes, pero ellos ven salir, siempre dejan parqueados los carros ahí. Ahí fue que le echaron. Le tiraron bala y después los prendieron. Imagínese, ahora están en el lado de la gasolinera, ya ponen el patrullero ahora. Para resguardarse. Para resguardarse. Ni así, usted sabe que ahorita nada está resguardado ahorita en el país. Todas partes están peligrosos. Hoy levantamos, pero no anochecemos. Usted no sabe cómo es ahora en día. Así es nomás, José Delgado. Hay que hallar con cuidado. Con mucho cuidado, José Delgado. Muchas gracias, mi señora. Oiga, una fotita ya. Claro.